En este momento estamos sobrevolando el aeropuerto de Ciudad del Este. Nosotros nos vamos a pasar unos 10 minutos de vuelo porque estamos en la zona triple frontera. Vamos a aprovechar de Paraguay y nos pasamos para Brasilia, Argentina, donde está ubicado la Cataratas de Iguazú. Una de las cataratas más importantes del mundo con la cantidad de caudal y todo el largo, el ancho que tiene cataratas. Que son 4 kilómetros caminando, aquí los vamos a hoy supervolar. Miren el copiloto, salud a Alex. ¿Cuándo nos van? Aquí disfrutando este rico vuelo hacia las cataratas. Y tiene la mejor vista, él. Espectacular vista, que no nos vamos a negar. Aquí estamos justo frente a Cataratas, estamos apenas a unas millas. Tenemos del lado argentino a la derecha, del lado izquierdo Brasilia. Y atrás ya tenemos a Paraguay, que atravesamos recién el río Paraná. Dimitro G, de Paraguay, con Brasilia, Argentina, el río Paraná. Y el río Iguazú, que divide Brasil con Argentina.